Desde San Justo Santa Fe y atendiendo una gran región, Agropecuaria Los Corralitos dispone una variedad de servicios. El ingeniero agrónomo Martín Batistuti, junto a José Luis Rodríguez del laboratorio Sebas Ovet, enumeran lo que ofrecen a los productores. Bueno, Agropecuaria Los Corralitos es una empresa bastante amplia, tenemos la parte agrícola, asesoramiento y la parte veterinaria, así que estamos en bastantes lugares y ayudando al productor al día a día. ¿Zona de cobertura? De la ruta 19 hasta Reconquista y hasta Humberto Primo y la 1. Me imagino que es ventas y también asesoramiento, ¿no? Sí, totalmente, venta, representamos unas cuantas empresas, Nusit, Nor, Agesit y CKC a toda la zona. Y después la parte de pasturas, también estamos metidos en todo lo que es pastura, en la parte de producción de ganado. Y por supuesto, en el caso del laboratorio Seba, ¿no? Sí, totalmente, ahora con la nueva marca, pero sí dándole un apoyo a la parte ganadera, con este laboratorio muy importante para nosotros y para toda la región. Bueno, Sebas Ovet es una función de una empresa, bueno, multinacional como es Seba, y con la compra reciente de lo que es el laboratorio santafesino y nacional Sovet. De ahí, bueno, el nuevo logo y la nueva empresa Seba Sovet. Bueno, acompañando acá a la Sociedad Rural de San Justo, a nuestro cliente, a los corralitos, muy contentos, la verdad que asombrados de la magnitud de esta expo. Y, bueno, también es política del laboratorio tratar de siempre acompañar a nuestros clientes y, bueno, a nuestros amigos, ¿no? Me imagino que Sebas Sovet, la idea de trabajo es la misma que trajo durante toda la trayectoria de Sovet, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Por eso llegamos hasta acá y por eso esta empresa vino en busca de un laboratorio santafesino, ¿no? Para nosotros es sumamente meritorio que... Para nosotros, digo yo, porque yo hace 25 años que estoy, inclusive antes de que arranque Sovet, que una empresa de la índole mundial como es Seba, es un tal entre los mejores 5 laboratorios en el mundo de veterinaria, haya fijado en radicarse en esta zona, ¿no? Y la fusión con Sovet. Ellos, sin duda, tenemos un producto líder único en el mundo que es la gonotrofina coriónica equina sintética. Eso fue, digamos, si se quiere decir, el puntapién y sea por el cual Seba fijó los ojos en lo que es Sovet. Y a raíz de ahí, bueno, la fusión de toda la parte de rumiante y el resto de la línea, tanto en PETS también, que es muy importante. Digamos, este producto es que se deja de utilizar una parte que salía de otros animales como la yegua y ahora se produce en laboratorio, si se quiere, ¿no? Así es, eso es lo importante. Sobre todo en los tiempos que corren, el maltrato animal y todo. Para no hacerlo muy técnico, exactamente. Es una molécula que reemplaza lo que se produce normalmente con el sangrado de equino. Y bueno, se hace, bueno, en realidad una empresa mixta entre Sovet y la Universidad Nacional Literal, que se llama Bio Ternofé. Y bueno, es única en el mundo y es un orgullo para los santafesinos y para todos los argentinos. Y bueno, es un producto que, como todos saben, se usa en lo que es la diseminación a tiempo fijo, ¿no? Para mejorar la preñez y... Así que bueno, como dije recién, contentos y apoyando. Y bueno, como decía Martín, en un año muy difícil. Pero bueno, hay que seguir para adelante como toda la gente del campo sabe hacer. Cerramos la segunda parte del programa y enseguida volvemos con más Rafaela Rural. ¡Gracias!